Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 16 de la Superliga de Dinamarca, el Silkeborg del danés con ascendencia peruana Oliverson ganó por 2 a 1 en su visita al Albo. El lateral de 21 años estuvo en el banco suplentes luego de jugar la Conference League el jueves pasado, aunque en este encuentro ingresó a los 83 minutos donde poco pude mostrar ya que apenas la tocó en 10 ocasiones y estuvo defendiendo más que atacando, ya que a esa altura del partido lo ganaban con los tantos de Stefan Teitur y Pell Mattson, al final cumplió con el objetivo y se llevaron la victoria. Con este resultado el equipo rojiblanco corta su pésima racha de 4 derrotas seguidas y su Ica en el cuarto lugar con 24 unidades y en su próximo partido visitarán al punto del campeonato el Randers pero por la Copa Dinamarca el 9 de noviembre. Por la jornada 12 de la primera liga de Portugal, el marítimo de Persiliza empató como local a 0 frente al familiao. El delantero nacional estuvo en el banco suplentes pero ingresó a los 84 minutos de juego por lo que poco pude mostrar ya que apenas la tocó en una sola ocasión porque esta jugada donde dice que mete una asistencia está en offside. Lastimosamente su equipo no pudo convertir su superioridad en goles en el marcador. Con este resultado el equipo verde y rojo si en zona de descenso con 16 unidades y la próxima fecha visitarán al victoria el 3 de noviembre donde muy probablemente no esté Persiliza disponible por su llamado a la selección peruana para los amistosos de la bicolor de este mes. Por la gran final del trofé de campeones de la liga profesional de la Argentina, el Boca Juniors de Luisa Advíncula y Carlos Zambrano perdió por 2 a 1 frente al Racing Club de Catril Cabellos. Como se recuerda el seleccionado nacional sub 20 fue convocado por segunda vez en la academia donde estuvo en el banco suplentes pero no ingresó en todo el partido ya que era una final caliente, tan caliente que tuvo 10 expulsados. Empecemos diciendo que Zambrano fue titular pero solo jugó el primer tiempo ya que salió lesionado aunque el tiempo que estuvo en la cancha cumplió una decente actuación aunque no le exigieron demasiado en defensa ganó en la mayoría de los individuales mientras que Advíncula también fue titular pero jugó todo el partido cumpliendo una buena actuación sobre todo en ataque donde se descolgó por su sector aunque no finalizó correctamente las juegas en ofensiva. En defensa ganó en la mayoría de los individuales sobre todo por abajo en un partido que está haciendo parejo con los tantos de Norberto Briasco y Matías Rojas. Es así que sobre el final del tiempo regular, inicio del suplementario, se irían expulsados Carbonero en el Racing y Vigi Varela en Boca. En eso caería el gol de Carlos Alcaraz a los 119 minutos de juego y se pudrió todo, vendrían los manotazos, el conato de bronca y las expulsiones de Advínculi y Zambrano por lo que ahora todos los que pedían la renovación del Kaiser ahora exigen su salida del equipo Seineis. La cosa es que Catriel Cabellos desde el banco de suplentes gana su primer título como profesional sin haber jugado un solo minuto. Puedan en comentarios a quien les recuerde. De todas maneras el gusto nadie se lo quita y es importantísimo para el futbolista de 19 años que siga empapándose con ese ambiente dinámico y fuerte del fútbol argentino. Por el partido Dida de la revalidación 2022, el Unión Comercio Nueva Cajamarca le ganó por 3 a 0 al Ayacucho Fútbol Club en el estadio Carlos Vidaurre de Tarapot. El partido fue parejo en la primera mitad donde se fueron con el empate a C. Sin embargo, el mejor juego del poroso de Alto Mayo hizo que sea el marcador en pies de Álvaro Medrano. En una buena jugada individual una marca pasiva del equipo Los Zorros porque el segundo gol ya fue recontra evidente en los jugadores visitantes que estaban pensando en lo que sea menos en este partido ya que Cristian Neira se llevó a todos para que el mismo Medrano ponga el 2 a 0 con una facilidad bastante rara. Encima de todo, en el penal que falla Almirón se nota la pasividad de los futbolistas de la Ayacucho. Obvio que el tercero tenía que llegar a los 92 minutos en pies de Kelvin Sánchez. De esta manera, el equipo de San Martín tiene pie y medio en primera división, pero todo hace indicar que los ayacuchanos no bajarán a la Liga 2 ya que la Federación Peruana de Fútbol si le decide restar los puntos al Sport Boys del Callao y toda esa novela que les contamos esta semana en el video que es el arriba podría salvarse en mesa. Esto tiene asidero ya que el año pasado el binacional cuando perdió la revalidación contra el Stein tampoco descendió porque la San Martín fue altas y repusieron tanto los Santos como los cuneños. Por eso jugamos con 19 equipos este 2022. Yo tengo la fuerte impresión que el comercio subirá el próximo domingo a la Liga 1 y no bajarán ni la San Martín ni la Ayacucho porque ya les explicamos que sus presidentes pertenecen a la Junta Directiva de la Federación, mientras que el Boys le bajarán puntos y este tendrá 15 altas donde le darán la razón y exigirá a la Federación que los repongan y de esta manera tendremos un campeonato con 20 equipos ideal para la Liga 1 porque un torneo con un número impar es muy complicado de gestionar, así todos salen ganando, la Liga 1, el Boys y los esbirros de la Federación de Lozano, Comercio, Ayacucho y San Martín. Ni Montesino fue tan maquiavélico. Luego de la buena victoria por 2 a 0 del Melgar de equipa frente al Sporting Sal en el Estadio Nacional de Lima vinieron las repercusiones. El técnico del equipo rimense Roberto Mosquera habló en conferencia de prensa de sus sensaciones y dejó entrever que no continuaría con el club celeste, saque usted sus propias conclusiones. El fútbol tiene estas cosas, hay que entenderlo. Yo creo que nadie puede pensar acá que uno va a venir a disculparse de lo que significa una mala actuación porque no teníamos una mala actuación hasta ese momento. Grimaldo era el jugador más desequilibrante del equipo y Yotun regresaba con su intacta calidad técnica. Entonces es muy difícil definir un partido cuando hace dos cambios en el primer tiempo. No es que vas a bajar los brazos, pero lo trabajado ya es difícil realizarlo colectivamente. Tiene una lesión seria, tiene una distensión de ligamentos seria, realmente seria y me da pena porque tiene poca edad, su 20 y he sentido una palanca ahí. Estamos preocupados, realmente preocupados. Fracasar es no intentar para mí y nosotros con mi comando vamos a seguir intentando. No puede ser fracaso un equipo que ha sido el mejor del acumulado tres años, que merecíamos mejores cosas. Bueno, no he tenido ningún acercamiento con Sporting Cristal, mi contrato está, terminen ahora, así que veremos qué es lo que viene para el futuro. No tengo nada todavía, lo que quiero es descansar. Muchas gracias, muy amables por todo este tiempo. Mientras que el técnico rojinegro, Pablo Lavallén, habló de lo que le dejó este encuentro. Hoy y el otro día y el miércoles demostraron que están a la altura. Cuando les toca o cuando nos toca no ganar, no somos los peores. Y cuando nos toca hacer partidos como el que nos tocó hacer hoy y el miércoles pasado, tampoco somos imbatibles ni somos los mejores. Somos un equipo que trabaja, que siempre quiere dar lo mejor. Hicieron dos muy buenos partidos para mi gusto contra el rival que mejor jugó en este torneo. Más allá de que el ganador fue Alianza, me parece que el que mejor fútbol desplegó en el torneo fue Cristal. No solo se le ganó ahora en Arequipas, también se le gana aquí en Lima. Entonces cuando uno cree, las cosas empiezan a suceder y bueno, seguimos con esa misma ilusión. Tras conocerse el segundo finalista, los playoffs por el título nacional quedaron definidos de la siguiente manera. Este miércoles 9 de noviembre, a partir de las 3 de la tarde, se jugará el choque herida en el estadio de la Unza en Arequipa, donde ya comunicó la erigencia mistiana que solo se jugará con hinchada local. Mientras que 3 días más tarde, el 12 de noviembre, íntimos y rojinegros se volverán a ver las caras en el choque vuelta, pero esta vez se jugará a las 8 de la noche en el estadio Matut. Veremos entonces si tenemos a Alianza Lima como bicampeón del fútbol peruano o si Melgar alcanza su tercer título nacional. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau.